Le hemos leído con Carlos Tapia aquí en el estudio en este momento y le queremos preguntar a usted, señor Tapia, primero, ¿uno puede presentar su renuncia y después despresentarla, así como hemos invitado y desinvitado a un mandatario como Nicolás Maduro? Y en realidad, ¿están aquí declarando la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿La vacancia? Sí, eso es lo que dice Pedro Pablo Kuczynski. No, no es cierto. Yo creo que la resolución del Congreso que ha sido leída muestra lo escueto de la aprobación, ¿no es cierto?, de la renuncia. En los considerandos también, creo que no se debió utilizar en los considerandos la frase ha traicionado a la patria, ¿no? Pero es una contestación a un exceso inaceptable que se produjo cuando Pedro Pablo Kuczynski, el presidente todavía en funciones, manda su carta y ahí no solamente no reconoce lo que ha cometido, no tiene la idoneidad de decir, yo como presidente de la república no he sabido cumplir en resolver los problemas de la nación, etc., ¿no es cierto?, sino que acusa a quienes lo han llevado a esa situación lamentable de ser delincuente, de que la lucha seguirá hasta el final, que no se puede dejar pisotear por los delincuentes. Claro, eso lo dijo también afuera de su casa. Pero por eso, o sea, no ha sido, no solamente Pedro Pablo Kuczynski, ha sido mal presidente, no ha sido no solamente pésimo político, sino ahora se muestra como un hombre de deshonor, ese es el tema. Un expresidente de la república no puede tener un comportamiento de la manera como él se está comportando, porque es provocar y se produzcan estos excesos para victimizarse y no dar la cara, franqueándose ante el pueblo, de los grandes errores y la cercanía a la corrupción que él ha tenido. Bueno, si el tema es una respuesta a lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, entonces estamos hablando de un asunto de egos que podría perjudicar lo que ha pasado el día de hoy, porque ya Juan Cheput ha dicho, si las cosas están así, nosotros no firmamos. Y la congresista Marisa García, que es de los disidentes del partido fujimorista, también ha dicho, no vamos a firmar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, pueden o no pueden firmarlo. Lo que sucede es que la decisión ya de la renuncia producida y de la carta mandada al Congreso ha tenido, como se llama, la aceptación del Congreso de la República. Se ha admitido. Claro, el presidente no puede decir, retiro mi carta de renuncia y sigo siendo presidente, no pasó nada. No, es infantil. ¿Sabes qué? El espectáculo que estamos dando es un espectáculo vergonzoso y no podemos seguir en este tipo de decir, presento la renuncia, la retiro porque me dijeron tal o cual cosa, cuando el tema principal es el tema que ya vino Martín Vizcarra y que como Martín Vizcarra, dentro del cauce democrático y constitucional, reencausa la lucha contra la corrupción, contando con el apoyo de todas las fuerzas que están contra la corrupción, puede ser de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, porque esa lucha no va a ser fácil y no se puede decir, es Martín Vizcarra el responsable único. No, él debe ser el organizador de la lucha contra la corrupción, cambiando particularmente un grave problema que tenemos nosotros como sociedad, que la gente común considera que la lucha contra la corrupción no puede ser lograda, que siempre va a ser la política así, los que tienen dinero son los que ganan. Entonces, ese problema, que es un problema de subjetividad de la población, tiene que ser cambiado para poder construir una verdadera democracia, adelantar elecciones con estas normas. Eso es lo que dice la izquierda. No solamente la izquierda, pero sí, hay sectores de la izquierda que plantean eso. Eso, con estas normas, ¿qué es lo que va a hacer? Que los que tienen dinero van a seguir influyendo para ganar las elecciones y de esa manera las elecciones se convierten en un hecho fraudulento. Primero, porque el que gana no cumple lo que promete. Y en segundo lugar, gana porque tiene dinero. Y si el dinero no lo tiene, se endeuda con quienes, con quienes le dan el dinero y después tiene que pagarle el dinero prestado, ¿no es cierto? Claro. Con obras, en fin, o sea, la corrupción de nuevo va a continuar. Exacto. Por eso se requiere que se haga un frente único contra la corrupción. De igual manera como se luchó contra Sendero Luminoso, la derecha, izquierda, todo el mundo debería unirse, ¿no es cierto? Marilena Moyano era de la izquierda, pero se estaba luchando contra Sendero. Así tiene que ser la lucha contra la corrupción. Y no va a ser de corto plazo. No se crea que se va a resolver porque le mete preso a uno o a dos. Va a tener que durar seguramente algunos períodos presidenciales. La responsabilidad de Martín Vizcarra es sentar el primer paso hacia una gran estrategia de lucha contra la corrupción que no solamente impida que el dinero del Estado que debió irse para favorecer una sociedad más justa y apoyar a los desposeídos fueran a los bolsillos de los corruptos, sino que además la dignidad nacional y la autoestima del pueblo sea revitalizada. ¿Le parece, perdóname Pamela, ¿le parece usted una irresponsabilidad entonces este llamado que hace Verónica Mendoza a que, bueno, con total desconocimiento de cómo son los procedimientos de la Constitución, además Martín Vizcarra convoque elecciones? ¿Le parece una irresponsabilidad? No es una irresponsabilidad, sino es una propuesta equivocada. ¿Por qué? Porque si tú le dices, es irresponsabilidad a todos los que salen y dicen que se vayan todos, ¿no es cierto? No es una irresponsabilidad, sino es un rechazo no pensado como búsqueda de una salida correcta y precisa. Porque dicen, adelanto de elecciones, pero respetando la democracia y el camino constitucional. No es posible, pues. Bueno, ella también quiere que se cambie la Constitución. Pero por eso, en estos momentos, poner como base de unidad de la lucha contra la corrupción, que es lo que estamos viendo, decir que se cambie la Constitución, yo diría que se hagan las reformas necesarias en la Constitución para que las nuevas elecciones no permitan que el dinero sea el que decida quién gana. Ese es el tema. Una discusión seria. Pero lógico, es una discusión ya seria, programática y de contenido táctico. Estratégicamente, sí se puede decir, nosotros queremos una nueva Constitución, nosotros queremos una nueva República. Está bien, ¿no es cierto? Pero tácticamente, la respuesta debe ser ¿cómo, cuándo y dónde? Si se dicen nuevas elecciones adelantadas, ¿cómo? Claro. ¿Con qué fuerzas? Etcétera. ¿Y con estas leyes? Ah, si no son con estas leyes, hay que modificar primero las leyes. ¿Y quién modifica primero las leyes? El mismo Congreso. El Congreso. Entonces, ya cuando empiezas a escarbar el planteamiento general, no aparece la solución concreta. Pero eso, por ejemplo, podría ser la agenda que lleve Martín Vizcarra. Es decir, de alguna manera, no tiene partido político, no tiene gente de confianza, hasta el momento que pueda ocupar los cargos, por eso dice que se va a demorar como 10 días en conseguir a su equipo para el gabinete. Pero sí puede tener la carta bajo la manga de el apoyo popular, mediante precisamente estas combinaciones al Congreso para que se cambien precisamente estas reglas de juego que tanto nos afectan. Totalmente de acuerdo. Creo que el tema irresponsabilidad principal de Martín Vizcarra, no es decir, vamos a continuar con el gobierno peruano por el cambio, sino ya ponerse, no como gobierno de transición solamente, como dicen algunos, sino como el gobierno del inicio de la gran reforma para derrotar a la corrupción. Y en esa gran reforma para derrotar a la corrupción, ¿sabe lo que se requiere? Un ministerio público conducido por Pablo Sánchez, porque es el que ha demostrado que se puede avanzar, ¿no es cierto? Antes, si hubieran habido los otros presidentes del ministerio público, la cosa hubiera sido difícil. Duberlín Rodríguez en el Poder Judicial también, pero se requiere que el pueblo participe. En la lucha contra Sendero Luminoso fue el ejército, la policía, pero ¿quién los derrotó particularmente? Porque los campesinos se organizaron, no se iban a luchar contra Sendero Luminoso. Igual, acá la población tiene que organizarse. ¿Quiénes? Los colegios profesionales en cada región, formar los comités de lucha contra la corrupción, para que, por ejemplo, en Guaral, en Tambo Grande, etc., sean los ingenieros agrónomos, los que tienen dignidad del colegio profesional, digan que se está produciendo un presupuesto que está totalmente deformado porque hay corrupción. Allí en Guaura, allí en Guaral, para que se vaya reconociendo que la dignidad nacional se recupera. Ese es el tema principal que tiene iniciar Martín Vizcarra. Y por eso creo que hay que ver las cosas con tranquilidad, reposo, pero con firmeza. Y no caer en el juego de decir, porque tú me llamaste delincuente, es un problema de deshonor, pues, el de Pedro Pablo Kuczynski. Pero no provocar para que diga, bueno, entonces yo me victimizo y ahora quiero la vacancia, ya no renuncio. Pero que tampoco lo pongan como traidor a la patria. Pero por eso digo, no creo que sea conveniente utilizar la categoría traición a la patria, que no está en los artículos, pero sí en los considerándose. Lo único que favorece es seguir discutiendo esto cuando el tema principal es el otro. ¿No es cierto? A ver, pero aquí también, la verdad es que la política se está haciendo por redes sociales. El presidente del Congreso de la República, en su cuenta de Twitter, ha dicho, el documento elaborado por voceros es un borrador de propuesta de resolución. He convocado a junta de portavoces para ver el documento final. La transición democrática se dará hoy y el documento será conforme a ley y por consenso, con firmeza, prudencia y madurez política de todos. Agüita de azar por litro. Pero en todo caso lo que está haciendo es confirmar que es verdad, es un borrador verdadero. Ya, pero es posible entonces resolver este impasse que tiene entre formalidad y lucha contra el deshonor, pero el tema principal es ya lo de Martín Vizcarra, cómo se produce una estrategia de lucha contra la corrupción efectiva y que el pueblo peruano sea el motor de la transformación. Y ese primer paso que tiene que dar Martín Vizcarra pasa por elegir bien a su gabinete. Supongo que sí. ¿Quiénes podrían integrar o cómo tendría que estar conformado? ¿Cuál es el perfil de los próximos ministros? Yo creo que debería ser un gabinete lo suficientemente calificado como para que la población lo reconozca como el gabinete de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, no es solamente ya de tecnócratas, porque cuando se dijo vamos a tener un gabinete de lujo con tecnócratas, los resultados no han sido los esperados, ¿no es cierto? Pero también que sea gabinete que tenga consenso político. No puede lucharse contra la corrupción manteniendo el enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea, tiene que tener el consenso de la fuerza política del Congreso. Pero no solo el consenso de la fuerza política, sino el consenso de la sociedad civil. Pero parece que la izquierda no quiere eso, ¿no? Porque ellos están, si este espíritu de convocar a elecciones generales, entonces podríamos sospechar de que no van a querer apoyar a Vizcarra. Lo conversamos después de la pausa, ¿le parece? Carlos. Bueno, sí, lamentamos mucho y la vergüenza es una vergüenza colectiva, ¿no es cierto? Miren, no solamente al final Pedro Pablo Kuczynski ha terminado como una persona de deshonor, ¿no? Al acusar de delincuentes, etc., no reconocer los errores cometidos, no pedir disculpas a la nación, a la paz, en fin, sino que ahora se comporta de una manera tan frívola al querer retirar la renuncia que la imagen que tenemos en el extranjero o que damos al extranjero es la imagen de un país o de una república bananera, ¿ya? No de un país serio con instituciones y con dirigentes que llegan al poder del Estado y que tienen responsabilidad. Si hasta Nicolás Maduro termina burlándose de nosotros, festejando la salida del PPK. Pero claro, y he escuchado a los miembros, a algunos miembros congresistas del PPK, decir, como justificando de que el Congreso se había comportado mal, porque miren, Nicolás Maduro está festejando eso, ¿y qué cosa quieren que hiciera Nicolás Maduro, no es cierto? Si íbamos a ser el país centro de la convocatoria, de la cumbre presidencial para la democracia y la lucha contra la corrupción, y el presidente sale por corrupto. Esa es responsabilidad nuestra, los otros hacen y se aprovechan de eso, ¿no es cierto? Pero es responsabilidad nuestra, no tener que justificar entonces que Pedro Pablo Cuchín, que es una víctima, porque el propio Maduro lo ataca. Estamos actuando pésimo, es una vergüenza que para los jóvenes, los pobladores de a pie, ven ese tipo de comportamientos. El sentido común se acentúa diciendo, así son los políticos. Y la próxima vez que hayan elecciones con estas normas, estas leyes, cuando le digan, vota por mí. No sé, a mí me parece que hay una confusión acá. Aquí la molestia es por el término traición a la patria, pero no le están declarando la vacancia. Están declarando la vacancia del puesto porque le aceptan la renuncia. Eso es lo que dice este borrador, que atención, va a ser discutido en la junta de portavoces y ellos tendrán que aprobar este proyecto que aún está en borrador. Así que tranquilidad, todavía no está nada dicho. Y ese tuit de Pedro Pablo Kuczynski en el que dice que va a retirar su carta de renuncia si se mantiene, porque lo declaran vacancia, ¿no? Pero no se entiende qué cosa está pasando en este momento, Carlos. Lamentablemente un problema tan grave como que un presidente de la República tenga que renunciar y acusado de corrupción, etc., termine casi como un zainete. Entonces, donde se discuten palabritas del texto de aceptación de la renuncia y, por lo tanto, de la próxima juramentación de Martín Vizcarra. Eso que es lo principal y la propuesta de Martín Vizcarra de formar el gabinete y luchar contra la corrupción, hacer las reformas necesarias para que eso se cumpla, aparece en un segundo plano y de repente en primer plano aparece por qué se planteó, no traición a la patria, sino lo que he leído es traicionando a la patria. Traicionando a la patria. Traicionando a la patria. Que es un denunciado político. Claro, pero creo que es un exceso. Esto debería ser eliminado para no dar motivo a que el zainete continúe. Pero es que se juega la historia también de algún modo, de algún modo... Gil, que es reconocido como uno de los, no sé, uno de los congresistas más incendiarios, por decirlo de alguna manera, más bien ha llamado a la calma, ¿no? Sí. Parece que la situación y la gravedad de esta hace que algunos congresistas que antes parecían, como se llama, o desestacaban por su carácter de confrontación y a veces excesos muy, 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 muy delicados, ahora mantienen la serenidad. Y yo creo que independientemente de las críticas y divergencias políticas, hay que mantener la serenidad, la firmeza y ver hacia adelante. No diciendo bajamos, pasamos la página. No, al contrario. Mirar hacia adelante es buscarlos, resolver los problemas que se han producido, que no se resuelven simplemente peleándose entre los políticos o diciendo, métanos presos a este, a este no, y ya se acabó. No, este es un tema muy grande y Martín Vizcarra tiene la responsabilidad de iniciar ese tortuoso y difícil camino, pero necesario, y los congresistas tienen la necesidad y la imperiosa obligación de apoyar esa lucha contra la corrupción. Pero todos los peruanos vamos a estar seguramente aceptando esa salida. Cualquier otra salida de mayor desorden, de invocación de disputas, de frases, en estos momentos o de convertirnos en una república bananera, ¿no es cierto?, que causa ridículo, no es lo más adecuado para abordar esta seria situación que tenemos. Además hemos visto cómo ha rebotado en medios internacionales como la BBC, que ha debido también respirar un poquito, ¿no?, porque ellos aseguran que está presentando ya su carta de renuncia cuando no es así, ¿no?, perdón, retirando su carta de renuncia cuando no es así. Hablábamos precisamente de que todas estas bancadas tienen que apoyar a Vizcarra, pero ese no parece ser el espíritu por lo menos del Nuevo Perú, ¿no?, que es la que ayer ha llamado precisamente a la realización de Nueva Selección. El papel de la izquierda, pero sobre todo de Nuevo Perú, como grupo parlamentario, porque ellos han expresado que hay que llamar a Nueva Selección, que eso es lo que debería hacer Vizcarra. Entonces, ¿no se le ve con este espíritu cooperativo que deberían tener en el Parlamento? Yo creo que tu pregunta tiene el objetivo de mostrar algún tipo de contradicción entre los sectores de izquierda, porque yo soy una persona de izquierda, no pertenezco al Nuevo Perú, pero te voy a contestar la pregunta, mira. Creo que la tesis de adelantar elecciones no tiene el apoyo constitucional y democrático actualmente existente para implementarlo. Se dice, es que renuncie Martín Vizcarra, que renuncie la segunda vicepresidenta, el presidente del Congreso que se haga cargo, convoque elecciones, ¿y qué solución es esa? ¿Con qué ley va a convocar elecciones? ¿Qué cosa va a cambiar en el proceso eleccionario, salvo que se diga, es que van a haber otros los elegidos, ¿no es cierto? Pero esos otros elegidos, ¿qué garantía tenemos que con la relación entre el dinero y la política se mantiene? Por lo tanto, sí me parece que los que consideran que deben adelantarse las elecciones quieren empatarse con la opinión mayoritaria de la población que dicen, estoy hasta acá con los políticos, ¿no es cierto? El gobierno, los parlamentos, etc. Y en términos, llamémosles, estratégicos, sí queremos una república donde no haya corrupción. Pero ¿quién lo dice, pues? Verónica Mendoza, Barnechea y Julio Guzmán. Por eso, que son los que pareciera que quieren ser los candidatos rápidos y acelerar. Pero, ojo, en Nuevo Perú no hay que olvidar que fue Alberto Quintanilla, que es el vocero de su bancada, el que decidió e implementó una relación con fuerza popular que ha hecho posible la presión para la renuncia. Y rompiendo el tabú de la izquierda en el Congreso que decía, con ello no se puede ni votar juntos. En una actitud infantil, porque la política en el Congreso es la suma de votos. Se suma y se restan votos, ¿no es cierto? Si tú tienes un objetivo, tienes que tener esos votos. Si no los tienes, eres un mal parlamentario, pues. No es un problema de principios. Los principios no se votan. Pero las acciones tácticas sí se votan. Y ahí Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, ha cumplido un papel que yo lo considero importante. Muy bien. Vamos a continuar nosotros con nuestra transmisión desde el Congreso de la República porque en pocas horas ya se va a debatir. A ver, ¿qué quiere decir que Mauricio Mulder está de acuerdo con estos términos de tradición a la patria? Pero, ¿qué significa, Juan, todo esto en términos legales? Bueno, muchas gracias y además un gusto de compartir esta mesa con mi amigo Carlos Tapia. Yo creo que aquí concurren dos elementos, el derecho administrativo y el derecho constitucional. Y entonces, el derecho tiene formas y esas formas se llaman procedimiento. Y entonces, presentar una carta, aunque uno lo presente al Congreso, es un acto administrativo. Y uno no puede retirarlo cuando quiere. Y entonces, más aún, si esa carta ya está siendo actuado, es objeto de debate, de diligencia. Por lo tanto, desde esa perspectiva administrativa, no puede ser retirada la carta. Pero también es cierto que el Congreso no puede convertir una carta de renuncia, aunque así sean los considerandos, en una cuasi destitución por vacancia. Porque ahí tiene que haber un apego a lo que señala el artículo 115 de la Constitución. Hasta ahora, presidente Kuczynski, se está acogiendo a lo que señala el artículo 115, inciso 3, que es vacancia por renuncia. De manera que ambas cosas me parece que son extremos, que deben ser corregidos. Entonces, esto no es un juego. Y un añadido, un otro sí digo. Y es que, formalmente, el documento que hoy en la mañana es objeto de discusión, esta proforma de este proyecto de resolución, no tiene vida propia tampoco. ¿No están llegando entonces los congresistas para reanudar este debate que se tiene que realizar en torno ya a un documento que tiene que ser efectivamente de consenso? Y no necesariamente este que está circulando en las redes sociales en donde se introduce esta frase. Y yo les quería consultar, claro, la preocupación que pueden tener los diferentes sectores es porque, más allá del significado que se le pueda dar, es que, de alguna manera, estos documentos, la carta de renuncia, en los términos en los que también han sido cuestionados, y este documento, que es la aceptación de la renuncia, va a quedar para los anales de la historia. Es decir, de aquí a 20 años, cuando se revise la historia, pues, van a encontrar estos documentos. Y nadie va, o al menos estos personajes no van a querer ser recordados de esa manera. Sí, pero digamos, me parece muy útil la preocupación, escuché a una parlamentaria, la preocupación por la historia, pero también la historia depende de cómo es contada, quién lo cuenta y los instrumentos que se usan para ser contado. De ese punto de vista, me parece útil que el Congreso fije una opinión, pero esa opinión del Congreso no puede ser por fuera de lo estipulado por la propia Constitución. Si ya estamos cuestionando al presidente Kuczynski, que desconoce la Constitución, nosotros tampoco podemos desconocer los procedimientos constitucionales. Y sobre todo porque creo que necesitamos un mejor pie para que inicie este proceso, este nuevo gobierno del próximo presidente Vizcarra. Y estas cosas podrían empañar, y a mí me parece que en este exceso de celo, de la palabra, de la coma y del punto, que es una cosa muy criolla y muy histórica también peruana, no debería dejarnos hacer que pase desapercibido lo trascendente del día de hoy. Porque lo que hoy día está jurando es un nuevo gobierno. Es cierto que es de una larga transición de tres años y cuatro meses, pero es un nuevo gobierno. Y es un gobierno que está llamado a no ser la continuidad del gobierno de PPK. Y eso me parece fundamental. He estado escuchando lo que señalaba previamente Carlos, yo coincido con él en el sentido que tenemos que poner todas las miradas en las posibilidades de cambio que puede tener este gobierno. De modo que este rifirraf, este zainete, no ayuda nada. Y entonces, el que se vayan todos, ¿dónde queda? Lo que pasa es que hay que entender las visiones en momentos de crisis. Nosotros tenemos una crisis larga, ¿no? Y se supone que estas crisis tienen distintos actores. Lamentablemente nos ha tocado una crisis con actores muy débiles. Todos los actores son débiles. Y en un contexto de presidencias precarias post-Fujimori. Y entonces, a veces me da la impresión como que los dos poderes que estaban peleándose con PPK eran como dos boxeadores que ya se habían pegado 20 asaltos, que se pegaban por inercia. Nadie tenía la fuerza para imponerle al otro una solución de la batalla. Y a veces incluso me daba la impresión que ya no se estaban pegándose, sino se estaban abrazando. En ese contexto es que la opinión pública, lo dicen las encuestas, tiene una enorme diferencia frente a la élite. Para la opinión pública los que se pelean arriba son lo mismo. Diferencia muy poco las estrategias. Y entonces, esta idea de que se vayan todos es una respuesta a la larga crisis de representación, un rechazo a la forma como se ha conducido la élite política en la última etapa. Y también es una propuesta que podría discutirse como, digamos, como poco viable, pero hay que tomar en consideración. A ese 49% de la gente que le dice que se vayan todos no se lo va a decir jurídicamente. No, 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 no procede. Tienes que decir por qué está pasando. ¿Por qué la mitad del país dice que se vayan todos? Yo creo que han perdido, en primer lugar, la mafia que encabezó la corrupción en el país a niveles centrales. Lógicamente, Pedro Pablo Kuczynski. Y no solamente él, sino los que aparecen en los videos últimos, etc. El grupo de Kenji. El grupo de Kenji creo que es el que más golpeado ha salido, junto con el sector más íntimo que rodeaba a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién ha ganado? Yo creo que ha ganado la posibilidad de que se establezca un camino mucho más efectivo, sereno, pero viable de lucha contra la corrupción, que no puede ser de corto plazo. Coincido con Juan cuando dice, Martín Vizcarra debe tener el apoyo de todas las fuerzas, no solamente políticas del Congreso, sino de la sociedad civil, que ahora pareciera, no tuviera. ¿Por qué? Porque dicen el 50% no está de acuerdo, está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Entonces, por lo tanto, no se podría cumplir lo que Juan dice, que con el carácter de transitorio el gobierno de Vizcarra termine en el año 2021. Acá, en el caso de la izquierda, que me has preguntado porque yo soy de izquierda, no soy de Nuevo Perú, vuelvo a decirlo, pero considero que sí es necesario un gran cambio en el país por la vía democrática, respetando la Constitución, pero buscando resolver el problema de abordar firmemente la corrupción. Y para eso, no es fácil decir simplemente, bueno, cambiando las caras de los congresistas, eligiendo a otros congresistas, se van a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la corrupción no es solamente un problema de personas, es un problema de un sistema que se ha estructurado con las normas electorales, la formación de los partidos políticos, cómo el dinero define las elecciones, la relación del dinero con la política. Todo eso tiene que ser parte del paquete de transformaciones que el gobierno de Martín Vizcarra debe de abordar. Por eso es necesario que hacia el 2021 tengamos esa gran aventura democrática. Ahora, si fracasamos, seguramente no solamente van a haber adelanto de elecciones, sino puede haber adelanto de otras cosas. Fuerza Popular ha ganado, es una pregunta que quiero que quede pendiente, porque también hay otro asunto internacional que, la verdad, nos ha movido, es el rostro de Nicolás Maduro riéndose un poco de todos los peruanos, de la crisis por la que estamos pasando. Él ha festejado y de todos, Pedro Pablo Kuczynski y en realidad todos los peruanos, porque finalmente termina siendo la figura del presidente. Hemos sido objeto de burla.